11 personas asesinadas en Venezuela durante la madrugada del sábado, individuos armados irrumpieron en tres casas del municipio Andrés Bello del estado Trujillo. Obligaron a las víctimas a salir de las viviendas y una vez fuera los agresores les dispararon y luego huyeron en motocicletas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas criminales rivales sin motivación política.